No sé, es que esta barra es tan absurda. Bienvenidos a Chepe, supongo, no sé. Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas racionales atrapadas en este mundo tan irracional. Esta semana el Ministerio de Salud anunció nuevos lineamientos para el funcionamiento del país. Le permitió a cines y teatros abrir sus puertas de 5 a.m. a 7 p.m. siempre y cuando se mantuviera una distancia de entre 2 metros por cada cliente. Lo cual todos sabemos que es imposible y por eso la molestia de la actriz María Torres. Estoy muy molesta con la señora Silvia Durán. Estoy muy molesta porque ella, aunque sea, por una falsa inquietud, debió haber levantado la mano a decir perdón, pero esas disposiciones no ayudan en nada al movimiento cultural costarricense. Ante estas críticas, la ministra de Cultura, Silvia Durán, respondió abrir un poco, testearlo, ver si puede ir un poquito más para adelante o tiene que volver a confinarse y aislarse un poco más y los colegas de salud y el ministro decidieron que los teatros podían ser un espacio que participara de este ejercicio. Lo que me parece es que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud no estuvieron en comunicación para determinar si esto tenía sentido hacerlo o no. Otros establecimientos a los que se les permitió también abrir sus puertas decidieron no hacerlo, pues porque no es rentable. Este jueves, el rector de la Universidad Nacional, Alberto Salón, se voló de la UCR en una transmisión en vivo por YouTube sin haberse dado cuenta que estaban al aire. Vamos a tener las tablets primero que la UCR. Porque la UCR las mandó a traer a China. Seguro se les dieron gratis. ¿Lo afectó? ¿Sí? Estamos al aire. Hablando de rectores, esta semana la Procuraduría de la Ética abrió una investigación en contra de Rodrigo Arias, el rector de la UNED. Esto por una posible autoprobación de pluses salariales. En diciembre, CR hoy anunció que Rodrigo Arias se había aumentado un 40% de su salario, sobrepasando el tope legal permitido. Solo dos meses y medio después de haber asumido el cargo, su salario pasó de 2.753.998 colones a 3.822.550 colones. Les recuerdo un dato lindísimo de este reportaje de La Nación que dice que 46% de las pensiones de lujo vienen de las universidades públicas. Y las 12 pensiones más caras para la caja provienen de la UCR. Bienvenidos a Chepe. Y ahora mejor, démosle las buenas noticias para nivelar un toque este mal raid. Empecemos con el video que publicó el primer científico latinoamericano de la NASA, Franklin Chan, obvio. Las doctoras, los doctores, los enfermeros, enfermeras, el personal de apoyo médico, el personal de limpieza y recolección de basura en los hospitales y en las clínicas, el personal de primeros auxilios, la fuerza pública, el cuerpo de bomberos, entre tantos otros. Este mensaje es para decirles a ellas y a ellos muchas gracias. Bueno, y nada más me gustaría señalar la sabiduría de este señor que también nos recordó esto. Tal vez el enemigo común nos ayude a derribar fronteras geopolíticas y religiosas y nos distraiga de nuestras guerras tan insólitas y tan desgastantes. El fin de semana pasado llegaron las donaciones provenientes de China para el personal médico costarricense. Son 55 toneladas de equipo protector como mascarillas, batas, guantes y lentes protectores, entre otras cosas. Este miércoles el FMI le aprobó a Costa Rica un préstamo de 508 millones de dólares para la atención de la pandemia en el país. Con este dinero se busca planificar la etapa de recuperación tras la crisis económica que provocó la pandemia. La bebé que nació esta semana de una mamá contagiada de COVID-19 dio negativo en una prueba del coronavirus. La mamá y el bebé se encuentran en buen estado y ya la dejaron salir del hospital con ciertas indicaciones de salud. Así que... salud por eso. También esta semana se registró el primer caso de COVID-19 en el hogar de ancianos Carlos María Ulloa. Por dicha, la persona contagiada está estable y ya está en el cenare donde se le está dando seguimiento. Pero también le hicieron exámenes a las 359 personas que trabajan y habitan en este hogar y todos dieron negativo ante la prueba del coronavirus. Una de las varas más importantes esta semana fue las proyecciones que finalmente reveló el Ministerio de Salud. Esto es muy importante porque todavía la mayoría de la población no se ha contagiado de coronavirus. Por lo que una segunda ola podría ser todavía peor. Como en el caso de Singapur. En síntesis la lucha aún no acaba tenemos que seguir siendo precavidos. Y si quieren saber más detalles de lo que significa una segunda ola en el país y del ejemplo de Singapur pueden ir al Instagram de No Pasa Nada donde vamos a tener clips informativos de una serie que estamos sacando que se llama Hechos. Por otro lado llegó el esperado informe del caso de Alfredo Mesén el señor de esos 62 años que a la Marcial Falla le negó en dos ocasiones realizarse la prueba del coronavirus. A pesar de que él le informó al personal médico que lo atendió que había estado conviviendo con un extranjero que había tenido síntomas y a pesar de que él tuviera síntomas. Lo que nos dijo el ministro de salud en conferencia de prensa fue que se le iban a dar recomendaciones a la línea 1322 a la Cruz Roja a la Marcial Fallas y al 911 pero que todas estas recomendaciones eran confidenciales. A mí me parece que si el sistema de salud falló en este caso específico pues es de interés público saber cuáles son las recomendaciones. Bueno y la popularidad del presidente Carlos Alvarado ha crecido monumentalmente. Según la encuesta realizada por la UCR Carlos Alvarado cuenta con la mayor aprobación de un mandatario en los últimos 18 años en Costa Rica y esto claramente se debe al manejo del poder ejecutivo ante la pandemia del coronavirus. Sin embargo algunos diputados opinan que el gobierno se ha estado aprovechando de la crisis para hacer propaganda y argumentan que el gobierno se ha atribuido logros y esfuerzos que vienen de muchas instituciones diferentes. El diputado Eduardo Cruikshank Smith de Restauración Nacional fue electo el presidente del Congreso durante este tercer año de gobierno. Obtuvo 36 votos de los 57 diputados y fue el candidato propuesto por el PAC Restauración Nacional y Liberación Nacional. Cruikshank es el primer afrodescendiente en ser electo como presidente de la Asamblea Legislativa en la historia de Costa Rica. Por otro lado basado en lo que pasó en las elecciones pasadas y en el contexto en el que se encuentra América de la invasión de los partidos evangélicos a mí en lo personal me asusta un poco y me da un poco de desconfianza pero no sé ustedes qué opinan. Y para terminar el Banco Nacional de Sangre en Zapote le está pidiendo a los ciudadanos que se acerquen a donar por una baja en sus reservas de sangre. Según el director de esta institución Carlos Villegas el confinamiento ha causado una reducción del 75% en la recaudación de sangre. Esto fue todo por hoy muchísimas gracias por todo si les cuadró esta vara por favor denle like síganos suscríbanse compartan pura vida muchas gracias chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias